No esta noche, hijo. Cuando llamaron, dijeron que era una emergencia. Es un evento privado. Las alimañas que yo extermino no esperan a que las inviten. Lo que hacen es entrar y morder a gente refinada, luego ellos echan espuma, se les ponen en blanco los ojos y acaban todos muertos. Es una hermosa historia, casi me hiciste llorar. Quieto, quieto. Hagas lo que hagas, no te des vuelta. ¡No te quedes ahí! ¡Entra y sácala de ahí! Te dije, quédate quieto y lávate las manos. Es una ratota, ¿eh? ¡Del tamaño de un perro! ¡Es una rata!